Chinchón es un pueblo con acento propio, de alma blanca y de fama universal por su anís. El asilo de ancianos de Chinchón, precisamente por estar vinculado a este pueblo, es obra de beneficencia llena de luz, tanta como la que alumbra a su incomparable plafa, convertida en ruedo singular, un ruedo con barreras a ras de suelo. Los pueblos de España vinculan su fiesta a la llamada nacional, los toros, pero la fiesta taurina, aparte de su grandeza, tiene un hermoso fondo caritativo, pues la caridad no es dar lo que sobra, sino darse uno mismo. La aparición del can en la arena no tiene segunda intención. Fuentes torea con deleite a su novillo. En la capa del maestro hay esta tarde el son de los días grandes. El espontáneo naturalmente no podía faltar en un festival como este. Tampoco a él le faltó la voltereta. A Dios gracias, sin consecuencias, pero la cosa, como ven ustedes, duró lo suyo. Hace un siglo el fabuloso Frascuel organizó por primera vez este festival taurino de Chinchón. Jamás estuvo desasistido y últimamente Marcial Lalanda, y ahora Julio Aparicio, fueron paladines y promotores incansables. ¡Gracias! ¡Gracias! El contento reina en los improvisados graderíos, y la vuelta a este anillo singular es como un constante comienzo sin fin de amor al prójimo.